Para sentirme contento en ambiente tropical ¿Qué cosa? Entre tragos y mujeres siempre yo quisiera estar Si me tocan una rumba, un mango bien popular Para el famoso Cañas Ahora sí va a fumar, digo va a bailar Y esclavo lleno de gozo, ahora sí voy a gozar Si me tocan una rumba, ahora sí voy a gozar Por el antiguo llegozoro Ahora sí voy a gozar Si me tocan una rumba Un mamá Esa noche con el Mayín Tito Conga Sabrosón Hasta ahora el grupo de los El grupo de los Viacruces Chango y Puerco Chango y Puerco Dale Paquito Dale piano maestro Abriéntaselo en la cara Con fuerza Como dice Esta noche para todos los monstruos Monstruos 18 El Chavo y los Rolando De coraza Para el campeón El Nalga El Britania Y la Patilla Saludos para el Pop Y los Titanes El Patión Y J Mayín Llegó al Shop ¿Cómo dice? Para el Campeón y el Perrito de los Ureños Ahora sí voy a gozar Para el Marquitos Poli Loco A huevo Junior Para el Junior Y el Patilla que hace Mochano Con el Williams Para Winnie Boy Esa Winnie Boy Necesita Azteca y su muñequita Katy Cibonerita de corazón Para mi canal es Junior El Patilla Este es Pecas El Cabe El Cabe Puro Cibonero A huevo Chiducana Chévere Mianos En cabina M-m-m-m-mallín Este es el piano para la princesita Azteca Que no baila Que no baila pero como goya ¿Qué dice? Pianito Pianito Qué bonito Hasta para yo ser De parte del barro Como el famosísimo Aarón Somos los matanceros Llegó mi canal de Aarón Vámonos Vámonos Allá estamos en el Cres Cres o no Cres Ahora sí voy a gozar El Borreca, el Patillas y el Banana Esta noche Ya despierta Bomba Valvorraga, el Chino de Fátima Toda la familia Castañón Esta noche con el Cibonero de corazón Ahora sí Échame la mano Perico por ahí Lino La Gatita en Lush El Borracho que llama de corazón Cibonero Familia en Lush La Banda de Michigan Uyesey La Cris Jota Puros Ciboneros Esos Cierros de Fátima El Amigo Pegas El Damaso El Damaso Tal es sabroso Hasta para el party de los monstruos 18 S.P.K.A.S. S.P.K.A.S. El Víctor El Chope El Amigo Zúñiga Todos los de la Malera del Pateón Para Luis Eba Que es la querida estrellita ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahora sí, Viano Ahí va Para todo el barrio El Lonco Del Cuesos Y el Tripa Hasta para la Gatita El Piñiga Presente El Teto Y el Banda Para el lluvio Del Pedias Y el Damaso Puros Sonidos 13 De Fátima No te voy a querer Para el cuñado Y los cachorros De la salsa Está chula Este venido Para el Dali Boy Dali Mix Dali Mix Hasta para la gente De Abraham Feldman Hasta Caracoles En Micla Sureño Ripado 18 19 Como siempre Su 13 Caracoles Que bárbaro Hasta Mato Galletas Y la Mata De Barrientos Es un chavo El Pepe Y el Tanya Puros y Musureños Ahora si voy a gozar Entre tragos Y mujeres Siempre yo quisiera estar Ahora si voy a gozar Para sentirme contento En Tecales y Musinas Es el simonero Chicano de las cabinas Capukis de la Coyota Simo Michael La Mata de Azcapó Alejandro El Edi Juanito Simoneros Polina Caracoles La Borrega Yuno Y el Pecas Puros sureños En cabina Arroz Ahora si voy a gozar Des burro Puros Super Sí Puros E Gracias por ver el video. Para todos los standes de Sigonei, las mentes enfermas, chingón por ellos, la gente de Sigonei, para Jocelyn y Azuín y el Abebo, Abebo papá, Abebo, para Richard Letekechi, un saludo para Clarence, la legendaria Polibanda, un saludo con la voz de huevos compadre por favor, échame la mano para el huevo en cania, para el moco, el camarón, el mula, la botejera, el sanjualito y el mercadito. Vamos a continuar disfrutando de este programa, ya casi viene Compacto 1, aquí con el famoso Calafi, que anda, pues hoy nada más y nada menos ya, recuperándose de las largas vacaciones que tuvo el hermano Calafi. Para todos los sureños, el Gabacho, el Güero, el Beto, el Kiki Araña, el Cóndor, el Fabián y el Gansito. A ver, es para el hermano Gansito. Y continuamos con el música, vamos a terminar este disco, para que la gente lo compre aquí en la cabina de controles. ¡Gracias! ¡Gracias!